Al participar en la 28ª Convención de Aseguradores AMIS, Normalicia Rosa Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, reveló que durante 2017 el costo bruto de la siniestralidad que pagó el sector asegurador ascendió a 256 mil millones de pesos. ¿Cuál es el papel que juega el sector asegurador, sobre todo como pagador de siniestros? Que a veces deberíamos de hacer un poco más de alaraca de cuánto está contribuyendo el sector a la economía y lo que podemos ver es que el costo bruto de siniestralidad que se pagó el año pasado fue de 256 mil millones de pesos. El costo bruto de siniestralidad per cápita, es decir, si dividiéramos cuánto le hubiera tocado a cada uno de los habitantes de México, son 2.073 pesos y el costo bruto de siniestralidad con respecto al PIB es de 1.2%. El gasto en seguros médicos privados asciende únicamente a 3.6% del gasto total de los hogares mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que hay todavía mucho por hacer. La titular de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas también resaltó que el gasto per cápita en salud en el país es de alrededor de 1.080 dólares, mientras que el promedio de la OCDE llega a 4.000 dólares y que en ese sentido hay una preocupación generalizada en México y el mundo por la baja penetración de los seguros de gastos médicos y de salud entre la población, tomando en cuenta el envejecimiento poblacional, la mayor esperanza de vida, la disminución de natalidad y de otros fenómenos demográficos. Con información de Omar Yusef y Roberto Nogués e imágenes de José Luis Leone, Notimex.